Más de 5 mil millones de pesos gestionó la senadora de la República, Amanda Rocío González, para el Departamento de Arauca. También anunció la visita de la ministra de Cultura al municipio de Tami. Una de las senadoras de la República que se la ha juzgado por el Departamento de Arauca ha sido Amanda Rocío González. Más de 50 mil millones de pesos permitirá el mejoramiento de las principales vías del Departamento de Arauca. Hemos venido trabajando articuladamente con el señor gobernador, con los alcaldes y lógicamente con el gobierno nacional en gestiones importantes como las que hoy venimos a contarles que son una vía muy importante para todos ustedes. No solamente Arauca sino el Departamento del Bichada. Hay que pensar en estos proyectos estratégicos como es la vía Arauca-Crabonorte, 12 kilómetros de este terraplén que no existe en ese momento, que se va a pavimentar esta vía. Son 30 mil millones de pesos que logramos buscar con el gobierno nacional, a quien quiero hoy agradecer al director de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, que tuvo a bien dejarnos estos recursos importantes. Lógicamente el señor gobernador que coloca también un recurso de 20 mil millones de pesos, lo cual suma 50 mil millones. Y no es solamente lo que suma esta vía sino lo que trae el empleo para nuestra gente, el desarrollo para un departamento y para una región. La senadora de la República, Amanda Rocío González, manifestó que se gestionaron más de 5 mil millones de pesos en ciencia y tecnología para el Departamento de Arauca. Adicional a eso, también gestionamos recursos para municipios importantes como Arauca, Puerto Rondón, Crabonorte, 10 mil millones de pesos para red terciaria a cada uno de los municipios. Ya se van a firmar esos convenios. 5 mil millones de pesos que gestionamos con un proyecto en ciencia y tecnología para tablets, para nuestros jóvenes. Más de 2 mil niños se verán beneficiados y próximamente se entregarán por parte de la gobernación de Casanare. Vendrá también la directora del ICF a darnos buenas noticias porque gestionamos dos sacudetes para Tame, uno, y para Arauca, municipio de Arauca, otro sacudete. Que esperamos que ella nos acompañe pronto. La verdad, teníamos esa visita hace algunos meses, pero por motivos que ustedes conocen de estos paros, se tuvo que mover la agenda de los ministros. Tenemos también pendiente la visita de la ministra Karen, ministra de las CIC, donde viene a darnos también buenas noticias de cómo se va a conectar Arauca en el 2022. Que la idea es que el 70% de los hogares araucanos estén conectados, que tengamos 100 antenas para todos estos municipios, todos estos corregimientos donde no tenemos telefonía celular. Y que ustedes saben que por seguridad, porque la tecnología, porque la comunicación es transversal a todos los sectores, necesitamos esas gestiones, 263 puntos de conectividad. Acá para las escuelas rurales, la verdad que es para nosotros satisfactorio poder contar. La líder política aseguró que para el municipio de Fortul también se le asignó aproximadamente unos 1.200 millones de pesos. Yo como presidenta de la Comisión CESA, que es la que manejamos ese tema de vías, de comunicaciones, es muy importante darles estas noticias a todos ustedes. A Fortul también le trajimos 1.200 millones para una vía rural, a TAME le trajimos 900 millones para otra vía rural. Es importante que ustedes vean que este gobierno está comprometido con las vías, con la interconexión vial, con el centro del país, y lógicamente con esa Colombia profunda que llamamos nosotros, esa media Colombia que necesitamos fortalecer. En los próximos días llegará la ministra de Cultura con una inversión para el museo del municipio de TAME. Entonces son varios proyectos que vienen en camino. Venimos también próximamente con la ministra de Cultura, porque gestionamos unos recursos importantes, de 300 millones de pesos para el museo de TAME, 304, y el gobernador coloca 200 millones para terminar ese museo, dotación para la sala de danzas de Puerto Rondón. Bueno, son buenas noticias que esperamos traerle también con esta ministra que tenemos una visita pendiente. Esto es lo que está haciendo hoy el gobierno nacional, de cara a las regiones, saliendo de esos escritorios para atender las necesidades directas de la gente. Y el Bicentenario, que ustedes saben que es muy importante, ese pacto Bicentenario, que hoy tenemos esas vías que soñábamos todos, no solamente ustedes los araucanos, todos estos llaneros que pusieron su vida hace 200 años, que necesitábamos obras tangibles para que nos compensaran como todo eso, que colocamos esa libertad que le dimos a Colombia, y que hoy tenemos una vía como la soberanía, una vía como la vía libertadora, que también es un importante corredor vial para el desarrollo, para el crecimiento de esta media Colombia. La senadora de la República también acompañó al gobernador del departamento de Arauca al municipio de Araujita, donde se entregó una dotación a los cuerpos de bomberos. ¡Gracias! ¡Gracias!